¿Es alguna señal o repercusión de esto, la caída del gabinete del gobierno de la autoridad nacional palestina de una posible incisada, un origen... ¿O es otro recambio? ¿O es otro recambio? Sí, es lo mismo primer ministro, presidentes, los más corruptos. Ahora, ¿por qué este recambio de gabinete palestino? Hay dos razones fundamentales. Primero, que mil y mil revela que esta dirección palestina estaba dispuesto a aceptar las peores concesiones a Israel ofreciendo a negar a los expulsados el retorno a palestina. Segundo, estaban dispuestos a aceptar los atentamientos extendidos de Israel, incluso en Jerusalén. Esas son dos condiciones tan extremas. Sí, sí, sí. Y quizás dan una imagen de total entreguismo que el gobierno sentía muy vergonzoso, muy desprestigado. Entonces, para desviar la atención de estas revelaciones de concesiones vergonzosas, anuncian un cambio de gabinete, nuevas elecciones, pero con un gobierno tan corrupto, profundamente entreguista a Israel y apoyando todas las medidas de Israel contra el pueblo en Gaza, es simple una trampa, es una llamada, un cambio de susto, que significa nada en términos de una orientación nueva. Y segundo, es tal vez en menor grado la influencia del levantamiento sin éxito que la autoridad palestina tienen algún miedo de que se pueda extender y todavía no entendían que la caída de Mubrex no significa que el nuevo gobierno militar ahora en éxito va a continuar la misma colaboración con Israel. Una vez se reconoce que los militares de Israel, militares de Egipto y gobernantes coloniales de Israel se van a seguir, ellos van a calmarse y sentirse más seguros y toda la cosa va a continuar como antes. ¿Qué traten juega para no irnos de la biografía, digamos? ¿Qué traten juega la situación en Arrechelia en torno a todo esto? Bueno, Arrechelia sabe que hace varios años, casi dos décadas, tenía elecciones libres, donde ganaron la gran mayoría libremente el partido islámico. Cuando ganaron, o estaban a punto de ganar, perdón, las elecciones, el gobierno dictatorial en Arrechelia lanzó un feroz represión contra no simple la oposición, pero todos sus seguidores, votantes, apoyantes y simpatizantes. Eso se resuelva en un ataque frontal, una guerra civil donde murieran miles, decenas de miles de argelinos para que la dictadura se pudiera consolidar con el respaldo principal de Francia en menor grado del gobierno norteamericano. Y como consecuencia, estamos viviendo en Arrechelia un gobierno minoritario, represivo, corrupto, muy corrupto. Y a partir de eso hay un 25% de desocupación y 50% de agentes jóvenes a bajo de 25 años. Por esa razón hay marchas y protestas, pero un gobierno muy represivo han utilizado la fuerza y el Kutsi para mantenerse en el poder. Mientras tanto, las protestas sigan las condiciones miserables, sigan la inmigración, la gente que no está dispuesta a enfrentar las armas gobernatoriales y buscan en alguna forma salir del país buscando formas clandestinas a ir a Italia, Francia, España, lo que sea. Pero mientras tanto, en este momento, muchos jóvenes están dispuestos a enfrentar, poner el pecho frente a los soldados. Y eso es lo que está pasando. Es lo mismo en Arrechia, es lo mismo lo que pasó en Tunisia. Son movimientos grandes, hay alguna oposición política que se puede juzgar, pero todavía por la represión han descapitado las fuerzas políticas revolucionarias y capaz de llevarlo a un éxito. Una entre otras, te agradezco mucho un análisis que nos hacía mucha falta, el que tú has hecho. Quiero agradecerte en el nombre de la audiencia, como todos los lunes, y bueno, y prometer que nos encontramos el próximo. Sí, un tema que debemos tocar en un minuto, es el presupuesto nacional que Obama va a presentar este día mañana. Y el principal tema es recortes contra el pueblo. Han anunciado que va a costar casi un millón en educación, en salud, en desarrollo de comunidades, etc. En otras palabras, el señor Obama va a robar el programa de la ultraderecha y asaltar al pueblo después de dar exoneraciones exorbitantes a lo gran capital ahora busca apalanzar, reducir el desféficit, castigando al pueblo. Entre otras medidas, quiero mencionar, aquí los pobres no tienen suficientes ingresos para pagar el calipación en estos inviernos duros que tenemos. Y uno de los recortes de Obama es reducir o eliminar la subvención de la gente pobre para eliminar la posibilidad. Van a vivir no simplemente en pobreza, pero en criados, como en un congelador de ansias, en la autoridad selectiva del presidente Obama. Es una miseria de presidente que usa a todo costo satisfacer la ultraderecha y mostrarse capaz de castigar al pueblo tanto como Bush y los otros racionarios. Muy bien, Petra. Muchísimas gracias por tu análisis. Nos encontramos en el lunes. Suerte, que pases muy bien. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay y la radio imprescindible porque está ánimo siempre.